Trim Y parece un sueño, un pueblito aquí Otro más allá y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito aquí, otro más allá y un camino largo que baja y se pierde Hay un ranchito sombreado de higuera, y bajo el tala durmiendo un ver. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del ser. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del ser. Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos verdes. Otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. La araya, la ira, la ira, y un camino largo que baja y se pierde. Y ya en la villa del cortesuelo, con sus costumbres tan provinciales. El canizo aquí, el tabaco allá, y en las hogas cuelgan quesillos de cal. Con una escoba de pichanilla, una chinita barriendo el par. Y sobre el hogar, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Paisaje de Catamarca, paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos verdes. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. La araya, la ira, la ira, y un camino largo que baja y se pierde. La araya, la ira, la ira, la ira, y un camino largo que baja y se pierde.